Música Llega el calor y los rosarinos empiezan a disfrutar de las noches junto al río Música Los domingos después de laburar en la isla venimos por acá también Así que la pasamos ahora, el buen lugar para disfrutar todo el verano de Rosario Y venir con amigos, tomar algo natural, es ideal, frente al río, increíble No hace frío, para un borrón afuera, al aire libre, está perfecto Te dan más ganas de salir, viernes y sábado sí, un domingo a la noche también Estamos acá otra vez, empezando las temporadas, muy bueno, muy bueno con amigos El plan ideal es hacer río todo el día y a la noche subiste, tomás una cervecita y ya está ¿Qué más? De esto es fantástico Lugares acá cerca del río, bartitos, boliches al aire libre ya que empieza el cambio de temporada Espero que abra más boliches Isla y después salir Estacular el plan Estacular, para salir con amigas Con toda esta buena onda, esta buena vibra, la verdad que lo siente bien, se siente a gusto, se siente en casa ¿Vos estás en casa hoy? Estoy en el living de mi casa, no puedo pedir más Estar con las amigas, bueno, de mi novio ¿Y disfrutando? Sí, a full Nada mejor que empezar un jueves y terminar la semana Acompañar a amigas, los novios de mis amigas Mi noche ideal para el verano es una noche estrellada Justo hice una noche muy linda, le pegaron con la noche, los chicos, una luna llena, hermosa Temprano, así que muy lindo, la pasaron de lindo Pasarlo bien, con amigos y con lluvia o sin lluvia El plan ideal es, bueno, esperar que haya calorcito para aprovechar el río, la isla, el solcito Estar con amigas tomando algo, disfrutando del río Viene gente copada, con onda, hay buena música, así que hay que aprovecharlo Salir con amigos y tomar cerveza ¿Cuál es el trago que más sale ahora que se viene el calorcito? Más caipirinha que caipiroska, que tiene callaza, mucho limón, hielo Las chicas salen a mostrar todo lo que tienen Los hombres dicen cuando llega el verano Exactamente, aunque en Rosario hay verano todo el año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!